¿Cuál es el resultado de Colombia contra Panamá? Cronología y resultado del informe. Colombia contra Panamá. Colombia contra Panamá. Desarrollo del partido y resultado. Anoche se celebró un emocionante partido entre las selecciones nacionales de Colombia y Panamá. El partido, seguido por miles de aficionados en el estadio y millones frente a las pantallas, terminó con una estrecha victoria para Colombia. El encuentro fue parte de los preparativos para los próximos torneos internacionales y fue una prueba decisiva para ambos equipos. El equipo colombiano, liderado por el capitán James Rodríguez, empezó fuerte en el partido. Ya en los primeros minutos se pudo ver el estilo ofensivo de los colombianos, que a través de pases rápidos y ataques precisos pusieron constantemente en aprietos la defensa de Panamá. En especial, James Rodríguez pudo demostrar su calidad y estuvo involucrado en muchas acciones peligrosas. El primer gol del partido llegó en el minuto 18. Un precioso centro de Juan Cuadrado encontró la cabeza de Dubán Zapata, quien colocó el balón imposible de detener para el portero de Panamá en las redes. Los aficionados colombianos en el estadio estallaron en júbilo y celebraron a su equipo ruidosamente. Panamá, sin embargo, no se dejó vencer tan fácilmente y también mostró un rendimiento combativo. En el minuto 35, Gabriel Torres logró el empate después de un rápido contraataque. Los aficionados panameños no tuvieron que esperar mucho tiempo para obtener una respuesta de su equipo, por lo que el partido estaba completamente abierto al descanso. En la segunda mitad, poco cambió en el dinámico y lleno de tensión juego. Ambos equipos jugaron para ganar y hubo oportunidades en ambas partes. Sin embargo, en el minuto 60, los colombianos recibieron un tiro libre en una posición prometedora. James Rodríguez se acercó y convirtió el balón con un disparo de ensueño en la escuadra, un gol que sin duda será destacado en los resúmenes de esta semana. A pesar de varias oportunidades claras, Panamá no logró igualar de nuevo. Colombia tampoco pudo aumentar la ventaja, aunque siguieron siendo ofensivos hasta el pitido final. Finalmente, el partido terminó 2-1 a favor de los colombianos, logrando así una importante victoria moral. Después del partido, James Rodríguez se mostró satisfecho con el rendimiento de su equipo, pero advirtió al mismo tiempo que aún queda mucho trabajo por delante para estar preparados para los próximos desafíos. El entrenador del equipo colombiano, Reinaldo Rueda, elogió la actitud combativa y la disciplina de sus jugadores. El partido entre Colombia y Panamá fue un emocionante y bien jugado encuentro, que ofreció a los aficionados mucha emoción y algunos momentos inolvidables. Para ambos equipos, el partido fue una prueba importante para seguir optimizando sus tácticas y alineaciones. La victoria da impulso a Colombia para las próximas tareas, mientras que Panamá, a pesar de la derrota, pudo acumular valiosas experiencias. Anita Faque, domingo 7 de julio de 24.